Bueno, estábamos con Gustavo Farabolini, escritor santafecino y amigo del espacio de toda comunicación y arte, del espacio de la revista, para hablar sobre un hecho muy importante para nuestra ciudad, para nuestra región, que fue la publicación del Puente de las Ánimas, la tragedia de Arroyo Leyes y la historia de los sobrevivientes. Y la verdad que ha tenido, me has contado vos, una repercusión importante, no solo mediática, sino bueno, de amigos, también de sobrevivientes y de gente que ha ido a tu presentación, que se realizó la semana pasada en las instalaciones de UPCN. Contame un poco cómo lo viviste. Bueno, lo viví con mucha emoción porque para el que escribe, haber mandado el manuscrito a una editorial de Buenos Aires, como Modesto Rimba, que es una editorial que tiene un capítulo de no ficción, que es una editorial que me gusta, y haber recibido el llamado del editor que me lo querían publicar, eso ya fue la primera parte del sueño. Bueno, y ahí me sorprendió la cantidad de gente, ¿no es cierto? Eso me demostró, bueno, por un lado, como dijiste, colegas y amigos que apoyaron la presentación, y por otro lado, el hecho en sí concitó mucho interés porque en su momento trascendió en todo el país por la particularidad de los sobrevivientes, una beba que flotó en las aguas y fue rescatada por un pescador, incluso estaba presente ahí. Así que fue como, digamos, un círculo virtuoso esa presentación. Digamos que en esa presentación en donde, bueno, me imagino que se habrán mezclado sentimientos, digamos, no solo Gustavo el escritor, sino también Gustavo el cronista, Gustavo el que buscó datos, el que recopiló, pero también Gustavo el rinconero, digo, la persona que vive en el lugar, que tal vez por ahí cruza por ese lugar, el lugar donde ocurrió la tragedia, digamos, y yo quisiera que vos me cuentes, digamos, cómo fue tu rol de escritor en la construcción de este libro. Bien, bien. Está cruzado por un lado por las emociones, como vos dijiste, y también como rinconero. Yo coordino talleres de narrativa, no solo en UPCN acá en Santa Fe, sino en Rincón y en Arroyo Leyes. Y voy a comprar pescado a Arroyo Leyes. Cruzo el puente y bajo en una rinconada donde me venden, y fue ahí donde me dijeron en un momento que el ómnibus se ve debajo del agua a las noches de luna llena. Ese fue el disparador para explicar. Ese ya es un hecho literario, un hecho poético. Exactamente. Es lo que yo digo por ahí en otras entrevistas, que hay un montón de cosas, pescadores que me han contado que escuchan voces que los llaman de los muertos, de los ahogados, y eso ya, escribirlo así, textual, ya es poético y ya es literario. Pero tu pregunta está bien. Como escritor, yo recibí ese impulso que me llevó durante dos años a investigar como un periodista o como un cronista en archivos históricos, en el litoral, en el Nuevo Diario, en expedientes judiciales y en actas policiales. Pero la escritura de este libro tiene todos los elementos de la ficción. Por eso se puede catalogar en la crónica literaria o en la no ficción, siguiendo la línea de Truman Capote o Rodolfo Walsh. Entonces, a mí me gusta escribir ficción. Entonces, es un equilibrio difícil, una línea muy delgada entre las dos cosas. Pero creo que logré que esto se pueda leer como una novela. Claro, porque la gente, me imagino la gente que vivió o la gente que aún recuerda el hecho, es como muy difícil desprenderse o de poder desprender o ver el hecho literario, la obra de arte o la ficción en un hecho real tan contundente. Digo, poder separar el hecho real del hecho narrativo o el hecho literario, es una tarea que no debe ser sencilla. No, no. Por suerte, bueno, yo estudié historia. Eso me marca una deformación profesional de buscar fuentes ciertas. Vos que sos periodista también, seguramente, para escribir ficción tendrás ese mismo problema. En el libro yo no contesto todas las preguntas. Por ejemplo, mucha gente me pregunta cuál fue la causa del accidente. Yo dejo planteadas tres hipótesis y no me interesa responderlas, ¿no es cierto? Incluso, bueno, yo, haciendo un guiño a Rodolfo Walsh, arranco el libro imaginándome un día en la vida de cada sobreviviente. Ese 20 de noviembre del 70. Qué impresionante. Claro, ahí meto la ficción. Yo digo, tal persona debe haber hecho tal cosa. ¿Por qué? Porque el lector también quiso imaginar en su momento qué vivió esa gente. Lo mismo hago cuando la escena de la inmersión del ómnibus con la gente ahogándose o sobreviviendo. Yo eso lo escribo de la pura imaginación con algunos datos que tengo de la entrevista que le hizo la revista así en su momento a un sobreviviente u otro sobreviviente que yo pesqué y me contó lo que él sintió. Pero eso yo lo extrapolo. Y después, bueno, lo que tiene el libro también una especie de road movie, ¿no es cierto? Como una película de ruta. Porque yo después me meto al final como personaje, el narrador, con un perfil muy bajo, pero personaje al fin. Y hago la búsqueda de los seis sobrevivientes. Entonces, el lector me acompaña en las puertas que se abren o las que se cierran. Entonces, ahí también está un poco la tarea del escritor, la decisión del recorte y de la voz del escritor. Claro, y también se me ocurre a mí poder enganchar a ese lector que es un lector activo, un lector que se conmueve, un lector, digamos, que interpela para poder juntos construir la trama literaria. Claro, yo en mis talleres, una de las cosas que transmito siempre es, por un lado, la teoría del iceberg, digamos, que hay que contar algo de lo que ocurre y el resto el lector lo tiene que imaginar porque hay que considerar al lector más inteligente que uno y que va a poder completar. En ese sentido, yo lo invito a viajar conmigo o lo invito a terminar de cerrar la historia, ¿no es cierto? Incluso este libro yo sé que lo va a leer mucha gente que no es lectora. Porque hay mucha gente que lo va a comprar por el hecho en sí. Entonces me parece que está escrito como para que, digamos, por un lado se entienda, pero por otro, cada lector distinto acompañe y, digamos, abra esa botella al mar, que es lanzar un libro y lo interprete como quiera. Claro, porque a mí se me ocurre que todos los textos, en definitiva, los textos hablados, los gestuales, los corporales, los textos que reproducimos tienen literatura. La historia tiene literatura. Entonces me parece que vos podés conjugar perfectamente tu tarea de escritor literario con esto que vos me decís de, bueno, tu oficio de profesor de historia, de narrador, de buscar fuentes y poder armar, digamos, una ficción que tenga que ver con un hecho puntual, pero también con la santafesinidad, con esta cuestión que trasciende y que, bueno, que va más allá y que se puede transmitir a través de metáforas, de comparaciones, de imágenes. Sí, sí, hay muchas imágenes. Digamos, siguiendo a Mario Lebrero, uno de nuestros popes, digamos, en el taller, el uruguayo, él dice que la literatura son imágenes. Entonces, bueno, yo, hablando un poco de la cocina, de la escritura, yo antes de escribir el libro leí mucho de libros que hablan de accidentes, libros que hablan de ómnibus, vi películas sobre ómnibus, empecé a, digamos, a empaparme de todo lo que es un ómnibus. Y después, todo lo que es el río y la zona de la costa. Si bien yo vivo hace 25 años en la zona de la costa, yo no soy pescador y voy poco al río, lo tengo que reconocer, por ahí soy medio bicho de ciudad. Entonces, bueno, ha pasado... Somos un buen observador. Trato, claro, eso intento permanentemente, pero no es lo mismo que la persona que está embarrándose los pies, claro. Pero bueno, Julio Miño, Juan L. Ortiz, todos los escritores de la costa, me he leído todo para empaparme un poco de esa forma de concebir las imágenes y las palabras. He leído también mucha poesía, que yo leo poesía, digamos, como para alimentar un poco la literatura, pero conozco poco de poesía. Pero la he leído y he tomado muchas palabras prestadas de esos grandes maestros que le han dado al texto. Yo esto en realidad lo descubrí en la presentación porque estuvo Patricia Barrio Nuevo con su grupo acompañando y pergeñamos, digamos, una especie de canto coral entre lo que yo leía del libro y ellos hacían como un eco, que el libro tiene mucho de poético. Eso lo descubrí con esa música de fondo. No lo sabía, bueno, pero salió así. Un estudioso, me imagino que irás descubriendo y nos invitas a que cada uno vaya descubriendo su propia aventura, digamos, o vaya descubriendo tal vez lo que pasó en el puente de las ánimas y qué título, ¿no? Y lo que te pasó a vos tal vez, o lo que me pasa a mí, o lo que le puede pasar al lector cuando lo tome. Y una pregunta más, digamos, ¿te imaginas esto llevado al cine? Sí, sí, me lo imagino. Y ya pensándolo con un poco de especulación financiera en estos tiempos difíciles, quizás no reconstruyendo esas escenas drásticas, digamos, del hundimiento, porque sería difícil, pero sí, en función de todas las leyendas que alimentaron este libro, la que dice que se ve el ómnibus debajo del agua, los pescadores que escuchan voces, uno que dice que después de un accidente donde hay ahogados se levanta un viento helado, que fue real ese día, otro dice que donde cayó el ómnibus todavía sigue el mismo remolino hace 50 años. Eso, y las imágenes que yo tengo de entrevistas a gente de la isla, que a uno le pregunté, no me lo puedo olvidar, le digo, ¿ustedes se acuerdan del accidente? Y no tanto, dice, porque ¿para qué vas a pensar en el pasado? Eso te vuelve más viejo. ¿Entendés? Yo creo que el libro descansa mucho en esa sabiduría popular, en eso que quedó, que resuma de la memoria de la gente de la costa. Bueno, Gustavo, ¿y el libro va a quedar acá, en el espacio de toda comunicación y arte? Por ahora es el único lugar donde lo pueden conseguir, único lugar, así que en el Mercado Norte, en el espacio de toda, es un gusto que ustedes tengan este libro y gracias por el apoyo. Bueno, gracias a vos por semejante tarea. Muchas gracias.